No hables. Es polvo. Mira, ahorita lo de enfrente ya es mi maravilla. No te talles las narices porque lo tocaste. Eric, ¿volviste a comer? Un corazón. Y ya está chubando. Un poquito empiezo. Ya ni para qué vas haciendo hoy. Mejor es con puro chile. Sí, bueno, ¿no? ¿Cómo todo lo que comí hoy? Yo con verlo hasta estoy sudando también. Los ojos de pire ya se le pusieron rojos. Las venitas. Estaba chillando, pire, ahora sí. Igual chile habanero ni qué habanero, ¿verdad? Te va a tardar diez minutos para que se te pase. ¿Qué? No. Caman pire, yo lo hice. ¿Cómo? No, con un pedacito. Todo iba bien. Napians. Napians. ¿Te gusta sufrir a ti, Eddie? Pedro, las venitas de los ojos se te pusieron bien rojas. Pero también me enchilaron. Ya se me pasó. Ya hasta me arde, pero no es lo mismo. Como ya, yo me acostumbré. ¿Y la lengua? Arde, pero no... ¿No la sientes como que se te hizo así? Todavía me arde, pero ya lo peor es que ya se me pasó. Créete. No. Todas. Agulices, ¿no te dieron? No. ¡Híjole! No, 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 está bien. ¡Mamáno lo peor! Ya, agarra una tos. A mí me agarra una tos así, vea, seca. ¡Uy, ups! ¡Ups! ¡No, no, no, no! ¡Good job! Eres gallo, camarada. Demuéstrenme, ¿de dónde son los de Guanajuato? ¿De dónde? ¿Y dónde está tu pedazo? A ver, vamos a... ¡Ahí están los de Guanajuato, los originales! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Empiora si toma! ¡Ajá! Es lo que dicen. ¡Que es peor si toma! ¡Mételo al microondas, Michael! ¡Está frío! ¡Ahí arriba! ¡Ahí está frío! ¡Ahí está frío! ¿Ya no te van a contar de esto de ahorita? He troche. pero una esquinita para que no de su cara está limpio no hay nada una esquinita pero se volvió a chilar ay chori chori y eric fue otra esquinita también man eric i'm good se sube si es que eric como que se derrite mi hijo el se derrite y a piren los ojos se le ponen rojos como eres rojo verdad te pides rojo no hombre este si come chile aquí está tu premio si yo creo que es la sangre del diablo es diferente porque es como aceitito se te riega verdad grabameles ahí porque tengo que ser mucho quiero pelear quiero pelear quiero pelear ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa si te pasó pronto? La salida todavía está ahí como... Y me trato de... Como pasar Se me pega atrás de la garganta Me da como la luz ¿Ya los habías probado esos? Ah, por eso te le fui... Casi todo el chip... No, pues supe que iba a picar Pero... No, aquí ellos probaron un pedacito Un chip, ni nos lo acabamos Entre Erick, Dani Víctor, yo Eli y Daisy también ¿Y Julio? Oh, y Julio No, con Julio que hace ya... Para llamar la ambulancia Ya tú sabes ¿Sí? ¿Sí? Que después se tuvo que tomar medio galón de leche Ya te sentí Me da unas semillas Tienes... Tadró del... Porque eso es del chile Oh, del que él tenía Oh, de eso es? De eso hay otro chile Guardé semillas No sé si ya era maduro Pero ese mismo chile No sé... No, yo me andaba jugando con eso Y a un señor aquí de San Carolina Es el que lo hace Oh, sí Tiene los chiles más picó Y más picantes del chile Y todavía tiene supuestamente como unos dos o tres más ¿Más picosos? Todavía no ha sacado al resto del mundo Lo tiene escondido ¿En serio? Sí Ya cuando alguien más supuestamente Que hace algo más picoso Eso es cuando saca... Cuando él saca el próximo Deja que alguien más Trate de hacer otro Y luego él... Oh, wow Está loco No, pero ese sí Se pica bastante Yo estaba sola Y Eric me dijo Cuando lo vayas a probar Te grabas Ese se llama Carolina Reaper Carolina por Carolina Oh, es el mismo entonces No le había leído la etiqueta a ese Los Reefers Pero el nombre completo es Carolina Reaper De Carolina pues... ¡Wow! No, yo me andaba jugando con el chile Eso es lo peor, honestamente Porque eso se te va a quedar un rato Y mañana no queda el chile Mañana va a estar el baño así bien arañado Llevan 30 minutos La marca de la pantera Y le dices a tu mamá Fue mi mascota Fue este... ¿Cómo se llama tu perrito? Rose Rose? Rose Sus Sus Ah, fue Sus Se llevó el chirro completo Jajajajaja Jejajajaja Jejajajaja Jejaja Jejajajaja Jejaja ¡Ay! No, que barbaridad Jejaja A la... A la boca al listo W